Tengo una vaca, tengo una vaca lechera Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando a la... The itsy bitsy spider climb up the water spout Down came the rain and worse the spider out Out came the sun and right up all the rain And the itsy bitsy spider climb up the spout again The itsy bitsy spider... La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patita principal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patita principal Un elefante y una armiguita paseaban por el bosque Y se encontraron de repente en el camino mágico de los muertes Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, tu no le ca bimboe, ca bimboe In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight Paz era un dragón mágico que vivía en el mar Pero a veces se aburría solo y salía a jugar Paz era un dragón mágico que vivía en el mar Pero a veces se aburría solo y salía a jugar All McDonnell had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some cows, E-I-E-I-O With a moo-moo here and a moo-moo there Here a moo, there a moo, everywhere a moo All McDonnell had a farm, E-I-E-I-O Estaba el señor Don Gaco Sentadito en su tejado Marra miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quiere ser casado Marra miau, 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 miau Por si quiere ser casado Como una gatita Hey, the poor man shut now Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who, 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 who Who let the dogs out? Who, 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 who Who, 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 who See a little girl go ahead of the car She really wants to skip down Get back off me, best of me Get back your flea, invest time on bread Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita has de mover Para un pajarito ser Este baile has de bailar Y a todo el mundo a alegrar El piquito has de mover Las plumitas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Los saltitos tú darás Y volarás Hey, si hay En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío El pollito pío El pollito pío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!